Uy barra modelo Utec Un policía abatió de cinco disparos a un delincuente en la teja que intentó atacarlo para robarle. Una mujer resultó baleada en San Carlos mientras aumenta la preocupación por el enfrentamiento entre narcotraficantes. La economista Laura Raffo es la candidata de consenso por la coalición a la Intendencia de Montevideo. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos iniciar ya mismo el desarrollo de las principales noticias a esta hora. Un policía abatió de cinco disparos a un delincuente en la teja. El agresor había seguido al funcionario policial cuando se dirigía a su vivienda y lo amenazó para robarle la mochila y el dinero. El efectivo declara esta tarde en Fiscalía y se conocen algunos testimonios de vecinos acerca de lo sucedido. Estaba durmiendo en ese momento y sentí los tiros, sentí unas cuantas detonaciones y quedé. En ese momento pensé que estaba soñando, pensé que era un sueño. Y quedé y lo primero que miré fue la hora, controlé la hora. Y está ahí, esperé. Y como acá estamos alerta todos los vecinos, digo, justo me llama una vecina en pocos minutos. Digo, ¿y en eso qué me llama? Digo, yo salgo y alerto a los otros vecinos. Y salimos con los otros vecinos hacia la vereda. Y bueno, nos encontramos con toda esa situación ahí en la calle. ¿Y con qué te encontraste? Y bueno, nos encontramos con el chico ahí que estaba tirado ahí. Y bueno, había un auto y bueno, supuestamente estaba, ya había dos patrulleros y estaba un policía ahí. Y bueno, fue eso lo que vi. ¿Al muchacho lo conocías? Y el muchacho yo lo he visto de acá del barrio, de acá del barrio, sí. Lo he visto en varias oportunidades, sí. Lo he visto acá, él era de acá del barrio. ¿Lo habían baleado hace pocos días? Sí, porque hace poco, como yo lo conocía de acá, un día le pregunté, digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, dice, no, me pegaron un cuetazo, dice. Y andaba a Rengo. Hace unos días atrás yo lo había visto porque yo lo conocía de acá del barrio. Por lo menos acá en el barrio siempre lo veía. Nos vamos ahora al departamento de Maldonado, donde aumenta la preocupación por el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. En estas últimas horas, una mujer resultó herida de bala cuando su casa fue atacada por delincuentes. Esta mujer estaba en su casa cerca de la tarde, aproximadamente a las 15 horas, cuando sujetos llegaron en una moto y efectuaron varios disparos. Según la información a la que accedimos, estos disparos no estaban dirigidos hacia ella, sino que estaban dirigidos hacia su pareja. La policía viene trabajando en este caso en procura de establecer cuáles son los responsables. Los impactos de bala fueron dos, uno en su ojo izquierdo y el otro en su brazo izquierdo. Esta mujer, según la información de fuentes médicas a la que accedimos, está estable. Fue trasladada a un centro asistencial en primera instancia de la ciudad de San Carlos y posteriormente trasladada a la ciudad de Maldonado. La policía viene trabajando para poder dar con los responsables de este caso, como les decíamos. Hay mucha preocupación en la ciudad de San Carlos por estos enfrentamientos entre bandas de narcotráfico que continúan y ya datan de mucho tiempo atrás. Hay bandas que intentan liquidar a otras bandas en aquella ciudad y se generan enfrentamientos todos los días, amenazas, intercambio de disparos. Les comentábamos que esta mujer es parienta del Buñuelo. Nosotros estuvimos dialogando en el día de ayer con la madre del Buñuelo, Cati Valladares, que nos comentaba que ella no sabe más qué hacer. Ella se deslindó de total responsabilidad sobre estos enfrentamientos entre las bandas de narcotráfico. Tenía 13 hijos, 5 fueron asesinados por bandas de narcotráfico en la ciudad de San Carlos. Desde Maldonado nos vamos al departamento de Rivera y vamos a seguir en el ámbito judicial porque la Fiscalía pide 45 años de prisión para Paola Fraga, una docente que ideó un triple homicidio para cobrar una herencia. El hecho sucedió en agosto de 2013. Paola Fraga fue la ideóloga del homicidio de la familia Gau Aguirre en agosto del año 2013 y fue la autora material del homicidio de su pequeño sobrino, Inti Aguirre. El martes 7 de agosto dos hombres golpearon la puerta de la casa ubicada en Paysandú al 1200. Los atendió Fernando Gau. Los sujetos indicaron que necesitaban ayuda porque su moto se les había roto por lo cual Gau les habilitó el ingreso. Los dos sujetos, que en ese momento tenían 17 y 19 años, ultimaron a Fernando con una puñalada aplicada a la altura del cuello. Algunas horas después llegó a su casa la esposa de Fernando, Zuli Aguirre. Cuando la mujer ingresó fue tomada de los pelos por los asesinos de su esposo mientras Paola Fraga le aplicaba puntazos con un cuchillo en el pecho. De igual manera, quien terminó asesinando a la mujer fue uno de los jóvenes contratados por la profesora. La investigación dejó al descubierto que los dos sujetos no quisieron asesinar al pequeño Inti. Fue su propia tía que lo mató. Le tapó la boca, colocó una almohada en su cara y se sentó arriba de él hasta asfixiarlo. La Fiscalía Letrada del segundo turno de Rivera presentó la acusación contra los autores del triple homicidio. Para la profesora, autora intelectual de los crímenes, se solicitó 30 años de prisión más 15 de medidas eliminativas por tres delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados, premeditación grave sevicia, precio o promesa de retribución para cometer otro delito en reiteración real. La mujer cometió los crímenes por la ambición de cobrar la herencia de una fracción de campo y quedarse con la casa donde asesinó a parte de su familia. Les proponemos cambiar ahora de tema. La convención del Partido Nacional aprobó la candidatura de Carlos Moreira a la Intendencia de Colonia para las próximas elecciones de mayo. El jerarca departamental pedirá además su reintegro al Partido Nacional. La justicia determinó en estas últimas horas el archivo del caso de los audios sobre las pasantías dentro de la Intendencia. La fiscal Eliana Traverse entendió que no existen elementos objetivos suficientes para imputar al Intendente de Colonia por los delitos de abuso de funciones, concusión y abuso sexual. La causa se había iniciado a pedido del fiscal de corte Jorge Díaz luego de que se viralizaran audios de una conversación entre Moreira y la Edila María José García en las que el Intendente le pedía tener sexo a cambio de la renovación de pasantías a terceras personas. Según la resolución de la fiscal, la conversación fue más larga de lo que se compartió públicamente y demuestra un vínculo de confianza mutuo. Hablan de varios temas y en el tráfico de llamadas se encontraron varias que parecían habituales entre ambas partes. La fiscal entiende que no hubo engaños, sugestión o mentira ni tampoco Moreira generó en García miedo a la autoridad o coacción moral. Tampoco se encontraron actos arbitrarios en el sistema utilizado para la renovación de pasantías que pudiera causar un daño a la administración o a particulares. García solicitó la renovación e ingresos de pasantes a otros jerarcas y estas no fueron concedidas. Finalmente, la fiscal indicó que no encontró elementos para imputarlo por abuso sexual y o acoso ya que los presuntos testigos de estos hechos que mencionó la propia García no manifestaron haber visto u oído conductas relacionadas. En ese sentido, el dictamen aclara además que de la conversación telefónica que se viralizó no es posible inferir violencia o abuso de poder. Y en Montevideo, la coalición multicolor presentó a la economista Laura Raffo como candidata única a la intendencia. El nombre de Raffo irá acompañado del de Gerardo Sotelo por el Partido Independiente, Andrés Ojeda del Partido Colorado, José Alonso de Cabildo Abierto y Romina Fasulo del Partido de la Gente. Laura Raffo tiene 46 años, es economista con un máster en administración de empresas y además es periodista, docente, empresaria y conferencista. Actualmente se desempeña como directora del Banco Santander y tiene su propio emprendimiento de salud. También tiene su columna de economía en Telemundo. Antes, trabajó en Microsoft Manpower, PGG, Rights on Seeds, Endeavor y ESPN. Ha brindado charlas en el sector privado y a organismos internacionales como el BID, la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, tanto en Uruguay como en el exterior. En 2016 publicó su primer libro, La economía al alcance de todos, que fue bestseller y lleva cinco ediciones. En 2019 fue reconocida como la octava líder empresarial de mejor reputación corporativa de Uruguay por la investigadora internacional Merco y el diario El País. También ha sido activa defensora de los derechos de las mujeres y desde Endeavor desarrolló junto al BID un programa que benefició a más de 4.200 mujeres uruguayas. Su padre, Juan Carlos Raffo, estuvo vinculado al Partido Nacional. Fue diputado, senador y durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle fue ministro de Transporte y Obras Públicas. Dejamos de momento la información política. Nos vamos a otros asuntos también destacados de estas horas. En este caso, bomberos logró controlar una serie de incendios forestales que afectaban distintos puntos del país. La tarea de estos efectivos ha sido intensa en estos últimos días, sobre todo por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas. Se han dado una cantidad de intervenciones, sobre todo de incendios forestales, muy importante, muy significativa, donde casi todos los destacamentos de la región están trabajando en forma continua, incluso atendiendo los destacamentos, varias intervenciones a la misma vez, superponiéndose en su actuación para poder controlar y llegar a extinguir los fuegos. ¿Cuántas hectáreas se llevan quemadas? ¿Las han sumado en lo que va del año? Sí, aún no tenemos exacto el número, pero si analizamos solamente los dos incendios más grandes que hemos tenido hasta ahora, que son el de Punta del Diablo y el de Melilla, exactamente tenemos más de 3.000 hectáreas. El año pasado fue un año más bien, el verano pasado en realidad, fue un verano lluvioso en comparación con este que es diferente. Y bueno, las condiciones, como mencionaba hace un rato, son diferentes para la gestación de incendios y la cantidad de intervenciones que estamos teniendo es mucho mayor a lo que ha sido en otros veranos. Abrimos el capítulo internacional. Avanzan las medidas para combatir el coronavirus en China. En estas últimas horas, millones de habitantes entraron en cuarentena. Las autoridades chinas buscan impedir el avance del nuevo coronavirus con una cuarentena que afecta ahora también a unos 12 millones de personas en la provincia de Shejian, al este del país. Una de las ciudades incluidas está a menos de 200 kilómetros de Shanghái, la metrópoli más poblada del país y corazón económico. Las autoridades de la provincia ordenaron que solo una persona por hogar salga cada dos días para comprar artículos de primera necesidad. Una de las áreas ahora cerradas alberga oficinas centrales del gigante comercial Alibaba. Hasta ahora ya había más de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro de la epidemia. El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Hong Kong informó este martes del fallecimiento de un hombre de 39 años que había estado en Wuhan en diciembre, en la segunda muerte fuera del territorio continental chino. La Organización Mundial de la Salud indicó este martes que por el momento no se está en una situación de pandemia, un término que se aplica a una situación de propagación mundial con múltiples focos. Mientras tanto, China muestra al mundo su hospital construido en un tiempo récord de 10 días en la ciudad de Wuhan. Controlado por el ejército, es uno de los centros prefabricados levantado para hacer frente a la epidemia del nuevo coronavirus. El flamante centro de salud de 34.000 metros cuadrados, equipado con tecnología 5G, comenzó a recibir a sus pacientes. Desde el 24 de enero, el gobierno transmitió casi en directo la construcción del hospital improvisado, filmada permanentemente por las cámaras de televisión que daban cuenta del trabajo de miles de obreros y del despliegue de grúas y excavadoras. En el hospital, trabaja un equipo médico militar de 1.400 personas, formado por personal con experiencia en la lucha contra los virus SARS y Ébola. Hacemos ahora una breve pausa en la información. Al regreso, abrimos juntos el capítulo deportivo. Unite a Haggis y apoyemos a UNICEF para que miles de bebés reciban el cuidado que se merecen desde el primer abrazo. A CAC presenta al fabuloso Gastón, que saca de la galera todo lo que sus hijos precisan para estudiar con un préstamo rápido, fácil y accesible. Llévate 20.000 pesos en 18 cuotas de 2.151 pesos desde donde quieras. Solicitalo al 29.24.4.000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097.42.4.000. Retiralo en cualquier red de cobranza del país. A CAC. Más rápido, más fácil, más simple. En un punto insuperable, en el corazón de Paisandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paisandú. Ah, y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas, 472-56-313. O desde la web, hotelparkcenter.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Alberto Elbao, director de adelgazaronline.com. Te invito a algo que quizás tú nunca te habías dado cuenta. Hacer la despedida de tus kilos. Hoy es el momento, este es el lugar. Adelgazaronline.com te va a ayudar. Te lo mereces. Tenemos mucha experiencia. Hemos ayudado a más de 20.000 pacientes. Hemos bajado más de 500.000 kilos. Tenemos un grupo de profesionales que va a estar a tu servicio para acompañarte en este camino. Date la oportunidad. Pagalo en seis cuotas de apenas 499 pesos. Son 6.000 pesos de descuento. Comunicate al 09331-1813. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida. Compartimos con ustedes más información. El Ministerio del Interior volverá a encargarse de la seguridad en los escenarios deportivos. Este y otros temas fueron abordados por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol se entrevistaron con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, para abordar una agenda de enorme trascendencia para el fútbol. Entre ellos, se habló del tema de la seguridad. Nosotros vemos como muy positivo que el gobierno tenga la intención de hacerse cargo, de entrar, de no conocer límites para el ingreso de la fuerza policial. Nos parece muy positivo. También tenemos nosotros la intención de seguir participando en el proceso de seguridad. Naturalmente tenemos que este tema manejarlo con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes, porque son las dos entidades que están directamente involucradas y contrapartes nuestras. La candidatura del Mundial 2030 también estuvo arriba de la mesa y se explicó qué papel tendría Uruguay en ese certamen. Naturalmente hoy no hay ningún tipo de definición. Nosotros integramos una candidatura conjunta con tres países más en la que participan el ámbito gubernamental y el ámbito futbolístico de cada país. Por lo tanto, trasladamos al gobierno todos los antecedentes, al presidente, los antecedentes que hoy están arriba de la mesa. La candidatura es una candidatura que está basada en sedes mayoritariamente desarrolladas en Argentina y en Chile. Uruguay sería una sede que tendría uno o dos estadios y por lo tanto no habría el nivel de inversión que se ha dado en otros Mundiales. Sería mucho más sencillo para Uruguay. Hay una cantidad de aspectos de carácter logístico, de aspectos de comodidades, sobre hotelería, sobre caminería, sobre aeropuertos que ya están. Es mucho más sencillo de lo que afuera se ve la organización del Mundial en Uruguay porque sería muy parcial, concentrada en una serie y además en el arranque y la final. Vamos a hablar ahora de Peñarol que disputará el fin de semana un partido amistoso con Deportivo Maldonado. El encuentro será el sábado en el campus. Peñarol entrenó este martes en doble horario en Los Aromos con la mente puesta en todo lo que viene acá en Uruguay y también con la cabeza metida en la Copa Libertadores que arrancará en poco menos de un mes. Semana larga en el búnker carbonero con fin de semana de fútbol en el campus. El equipo de Diego Forlán jugará un amistoso ante Deportivo Maldonado este sábado a las 19 horas. Matías Britos y Juan Acosta ya están recuperados y ahora la Sanidad Mirasol trabaja junto a Chisco Jiménez que tuvo una molestia en el encuentro ante Belgrano y seguramente no juegue el fin de semana. Los trabajos de Diego Forlán siguen buscando trabajar y mejorar la técnica individual de los futbolistas y de a poco la idea se va viendo reflejada en los entrenamientos. Peñarol juega el sábado ante Deportivo Maldonado y esperará el sorteo del Campeonato Uruguayo que comenzará el 15 de febrero. Por Copa Libertadores Peñarol recién jugará el 3 de marzo ante Atlético Paranaense en Brasil. Y buena parte del plantel de Nacional viajó hacia Japón para disputar un partido amistoso el próximo domingo. El resto del equipo entrena en los céspedes y se prepara para el inicio del Campeonato Uruguayo. El plantel de Nacional se partió en dos por unos días y mientras 18 futbolistas están viajando hacia Japón para participar en la Saitama Cup, el resto se quedó en Montevideo entrenando y preparando el resto del año. Los jugadores que viajaron a Asia para enfrentar a la humilla ardija de la segunda división del fútbol nipón hicieron escala en Madrid y arribarán esta noche a Tokio. Nacional jugará el domingo el amistoso ante los japoneses y desde el punto de vista económico este encuentro resultó un buen ingreso para los tricolores y una buena oportunidad también para mostrar jugadores del otro lado del mundo. En los céspedes los trabajos continúan y las lesiones comienzan a llegar. Guzmán Corujo sufrió un esguince de rodilla y estará un par de semanas afuera de las canchas. El resto de los futbolistas que jugaron ante Liverpool la final de la Supercopa realizaron trabajos de recuperación y continuarán con la pretemporada establecida. dólar a la compra 36,81, 38,31, euro 39,66, 43,51, real 8,33, 9,63, peso argentino 0,27, 0,79 a la compra y a la venta respectivamente, la unidad indexada 4,367 y la unidad reajustable 1,198,78. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Alberto Elbaum, director de Adelgazaronline.com. Te invito a algo que quizás tú nunca te habías dado cuenta. Hacer la despedida de tus kilos. Hoy es el momento, este es el lugar. Adelgazaronline.com te va a ayudar. Te lo mereces. Tenemos mucha experiencia. Hemos ayudado a más de 20.000 pacientes. Hemos bajado más de 500.000 kilos. Tenemos un grupo de profesionales que va a estar a tu servicio para acompañarte en este camino. Date la oportunidad. Pagalo en 6 cuotas de apenas 499 pesos. Son 6.000 pesos de descuento. Comunicate al 09-331-1813. Adelgazaronline.com te cambia la vida. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Ah, y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56-313. O desde la web hotelparkcenter.com. ACAC presenta a la increíble señora Fernández. Que tan solo presentando su cédula, saca de la carrera el efectivo que necesita desde donde quiera. Solicitalo al 29-24-4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-42-4000. Si tenés más de 35 años, podés sacar hasta 37.000 pisos solo con tu cédula. Retiralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. Duerme mi sol, descansa en mis brazos, porque cerca de ti, mi corazón se une al tuyo y la tema suelte por ti. Unite a Huggies y apoyemos a UNICEF para que miles de bebés reciban el cuidado que se merecen desde el primer abrazo. Junto a ti. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales. E incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. La red.uy. La red. Tenés que ver. Hasta el próximo viernes el país está sumido en una ola de calor, según el propio aviso del Instituto Uruguayo de Meteorología. Y las temperaturas han sido realmente altas en estas últimas horas. Si bien esto afecta a todo el territorio nacional, hay algunas particularidades. Porque la zona del litoral oeste presenta allí temperaturas mínimas y máximas más altas. Concretamente mínimas superiores a 20 grados y máximas iguales o superiores a los 34 grados con sensaciones térmicas elevadas. Para el resto del país se prevén temperaturas extremas mínimas de 20 y superiores a los 32 grados. Se agrega desde el Instituto Uruguayo de Meteorología que la temperatura podrá descender en forma puntual, pero por un breve lapso. Allí se desarrollarán tormentas y lluvias aisladas, sobre todo en la faja costera del sur y este del país. Y si vamos a seguir hablando de este tema, porque precisamente el departamento de Artigas ha sido uno de los más afectados por las altas temperaturas. Allí se llegó a superar los 40 grados, por lo que se reiteran algunas recomendaciones a tener en cuenta. La primera preocupación son las personas que están bajo tratamiento, tomando medicamentos para la presión, personas con presión alta, deberían consultar nuevamente o tomar precauciones de manera tal que la medicación no les esté generando daño. Las personas mayores, que las vemos a veces haciendo colas en algún lugar, al rayo del sol, tendríamos que tomar las instituciones o los lugares que las personas están al rayo del sol, tomar precaución al respecto, porque también el sol hace que a las personas les baje la presión. A las mamás que andan con los niños en sus cochecitos, en fin, evitar totalmente el sol que está muy fuerte. Para aquellos que están haciendo playa y baños de piscina, las mismas recomendaciones, protector solar, el de máxima protección, y evitar las horas del sol fuerte porque está realmente fuerte. Y finalmente, a todos los pobladores en general, la hidratación, tomar agua, agua natural, agua sin gas, agua de canilla en el estado que esté, pero hidratarse es algo necesario. Son épocas especiales en Artigas debido al carnaval, donde las personas duermen poco, consumen algo de alcohol, y evidentemente el calor durante el día es excesivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que trasnochen? Bueno, de acá estamos con el mismo asunto, hidratarse, tomar agua, sobre todo los que a veces toman alcohol en forma excesiva, hidratarse en la forma de vida, y después el que trasnocha, el que al otro día no puede reponer las horas de sueño, tomar las precauciones porque a veces nos baja la presión, no solamente nos sentimos mal, sino que sobre todo aquellos que trabajan con maquinaria, que puedan tener accidentes, tomar las precauciones correspondientes. Hoy miércoles se presenta caluroso con cielo parcialmente nublado y nublado. Se registrarán algunas tormentas. La temperatura máxima prevista para hoy es de 36 grados. Mañana jueves continuará caluroso con cielo nublado. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 21 grados la mínima y 37 la máxima. El pronóstico para los próximos tres días. En la zona oeste estará caluroso con cielo nublado. El sábado y el domingo se registrarán lluvias y tormentas y bajarán las temperaturas. En la zona norte estará caluroso con cielo nublado. El domingo se registrarán lluvias y tormentas. En la zona este estará caluroso con cielo nublado. El sábado y el domingo se registrarán lluvias y tormentas y bajarán las temperaturas. En la zona sur estará caluroso con cielo nublado El sábado y el domingo se registrarán lluvias y tormentas y bajarán las temperaturas Y hasta aquí las principales noticias de esta hora Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes Fue una presentación de la Universidad Tecnológica UTEC Abrió las preinscripciones a sus carreras 2020 Preinscribite online en utec.edu.uy barra modelo UTEC ¡Gracias por ver el video!